Hola que tal amigos de nuestro canal Exploración, Aventuras y Mucho Más En este momento nos dirigimos hacia la Chorrera Blanca, la cascada que queda en la vereda del Tambo Corregimiento de Santiago hacia la cordillera Entonces esto es el municipio de San Sebastián, Departamento del Cauca Les vamos a mostrar los hermosos paisajes que nos ofrece la naturaleza Para las personas que la conocen y los que no la conocen, pues invitamos a ver este corte video Y también para que la visiten Entonces con mi compañero Santiago les tenemos este video con mucho cariño para todos ustedes ¡Gracias! 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 Ya combinamos la subida a la chorrera blanca Ya solamente queda mostrar lo que contiene Entonces dentro de un momento van a ustedes a observar las tomas que vamos a hacer De la chorrera blanca para los que no conocen Entonces invitados a observar y ya Con esto vamos por terminado Espero les haya gustado Y se animen a conocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!